Y entrando en el principal desarrollo de la noticia, el ejército hizo un salto aéreo en el sector de Marrano Frito. Marrano Frito es un sector muy conocido, muy popular en la vía Tame-Puerto Rondón. ¿Por qué? Porque allí es donde venden un Marrano Frito delicioso, ese es un estilo como un estaero, hizo todo el mundo para allí y hizo este asalto aéreo debido a que denunciaron que allí salió al margen de la ley, hizo allí como especie de un retén ilegal y allí estuvo, dicen que se robaron, algunas pertenencias, robaron, estuvieron a los que transitaban por allí más de cuatro horas. Entonces, de inmediato el ejército hace este salto aéreo con el fin de garantizar la seguridad en este eje vial que comunica al municipio de Puerto Rondón y al municipio de Tame. Pero ya el ELN salió con un comunicado chimbo ahí donde dice que no, que bueno, da a entender que el ejército, que falta un fusil, que yo no sé qué, que ese, bueno, es que yo no, yo, la verdad no entendemos qué es lo que está pasando con ese proceso de paz y la verdad no sabemos qué va a pasar. Ya hubo cambio de alto comisionado de paz, vamos a ver con Otipatiño qué pasa, pero la verdad es que los grupos al margen de la ley en este proceso de paz le están tomando de pelo al gobierno nacional. No hay nada serio, no hay nada serio en este proceso de paz. Veamos las imágenes y también el oficial que estuvo a cargo de este salto aéreo que hicieron allí en esta vía principal del departamento de Arauca. Somos tropas del batallón de ingenieros de combate número 18, general Rafael Navaspardo, nos encontramos en el sector de Marrano Frito, vía Tame-Puerto Rondón. Mediante inserción aérea ingresamos al punto para garantizar la seguridad de la población civil y evitar algún tipo de acción delictiva por parte de los grupos armados organizados. Bueno, ahí estaban estas imágenes que nos hacen, llegame, ahí donde está ubicado el soldado, donde están los carros estacionados, es el famoso sitio Marrano Frito. Ahí es un delicioso Marrano que venden frito ahí, sequito, sin nada de gordo. Es un paradero, un paradero, como se dice, obligatorio para las personas que transitan allí por este sector en el departamento de Arauca. Pero haremos saber si con esta medida no vuelven a salir estos delincuentes porque se desconoce si son grupos al margen de la ley, pues son grupos al margen de la ley, disculpe, pero si son una banda delincuencial, si es el ELN o son las desidencias de la FARC, no se sabe aún qué sería lo que salieron allí este grupo.